Edelubario, el segundero. Yo he cantado la segunda voz en mi grupo familiar Impacto X por más de seis años. Yo siempre he querido ser la primera voz del grupo, pero mi papá, que es el manager, puso a mi hermano Alexis. Por eso vine a Tengo Talento, mucho talento, para demostrarle a mi papá que está desperdiciando mi voz. Fueron tantos besos y ninguna palabra. Tu papá está siendo muy generoso, dejándote echar la segunda. La neta, estás como para quinta voz. Y cuando no vaya el segundero. No puedo reclamarle nada a Pepe, me mataron los nervios y me quebré. Cuando mi papá me vio en el show, me dijo, la regaste por desesperado, pero no te preocupes, porque te vamos a apoyar. ¿Cómo van a mi compa, Edel? ¿Cómo están? ¿Cómo se siente? ¿Nervioso? De el uno al diez, ¿qué tan nervioso se siente? Un tres. Eso, así me gusta, así me gusta, mi compa. ¿Qué te dijo tu papá, ahora que te vio en la televisión? ¿Cuál fue su crítica de él? Me vio y me dijo, andabas muy agachado, ese no eres tú, andabas con los ojos. ¿Qué, tu papá no está acá, Zambari, allá en la orilla? No. ¿Cómo? Cuando no vaya a venir, le voy a hablar a tu papá para que venga en mi lugar, porque se me hace que se está macizo tu jefe. Mira, Edel, los papás somos muy duros, hijo, somos muy duros. Así que, pues, para que te vayas curtiendo, ¿ok? Oye, y tu carnal, ¿qué te dijo? Me dijo, ir a ensaya, vente más preparado, pero no le hice caso. ¿Por qué? Yo dije, yo me la sé, tú tu rollo, yo el mío. No hace pelien. Oye, pero si tu hermano se atreve a darte un consejo así, es como que él se siente más salsa que tú, ¿o qué? No, 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 más renavajas. O sea, él se siente como... Sí se cree la salsa, la neta. Se cree. No empiecen a pelearse, mijito. Que venga, tengo talento, aquí como quiera, mi compa Pepe y Garza. Se lo desengañan. Aquí lo desengañan. No, no, sí, con todo respeto, quiero vivir mucho a mi hermano. ¿Tienes talento? Mucho talento. Dale, sí. Sé que tienes nuevos planes en tu vida. Sé que hay sueños que no cumples todavía, que tus metas son distintas a las mías, que tú aspiras a lo grande y muy arriba, pero sabes una cosa, mi amor, eso no lo entiende el corazón. Si ya tenías tus planes, ¿para qué te molestabas en enamorarme? ¿Para qué ilusionarme sin ver un gran futuro por delante? Si ya sabías que tarde o temprano ibas a marcharte, ¿para qué obligarme a empezar de cero a olvidarte? Si nunca fui importante y no ibas a amarte, ¿para qué lastimarme? Si te mías, tu esposa es fuerte. Edel, esta canción me gusta mucho. Yo soy totalmente en desacuerdo con tu papá. Si yo fuera él, yo no te pondría a ser segunda. Yo me voy y te pondría a bajar los instrumentos y todo eso. Encargarnos, comentar. Está buena, está buena esa. Dale gracias que tu papá te está segundeando, que te deja subirte al escenario. A lo mejor te apagan el micrófono, no sé, ¿verdad? Yo no estoy ahí. Pero bueno.